Bajo el aroma de las flores y el soplo del viento, con un corazón lleno de amor hacia la naturaleza, un grupo de trabajadores del área del vivero municipal se dedican a desarrollar varias actividades, entre ellas el enfundado de las plantas, la limpieza de los alrededores, de las jardineras, entre otras labores. La producción de plantas, de humus, de hortalizas y de esa manera pues tenemos embellecido y ornamentado la ciudad de Huaranga. Cabe mencionar que las manos ligeras de aquellos seres humanos son las que se encargan de reproducir plantas ornamentales y sobre todo las hortalizas. Gracias al apoyo de la alcaldía municipal, cada vez más va al camino del desarrollo. La ciudadanía ha venido con la finalidad de adquirir una planta y más que todo tener sembrado en su propio jardín, ya que las plantas es el alma de la vida de todas las personas, especialmente de las mujeres. Reproducir plantas es algo muy valioso para el servicio de la colectividad, por ello desde ahí nace y comienza el embellecimiento de los lugares más sublimes de nuestra ciudad y provincia. La primera vez que vengo acá y me ha dado mucho gusto el estar aquí porque de hecho están cultivando y ayudando para la naturaleza. Yo les felicito a todas las personas, a todo el personal que trabaja aquí porque es una muy buena obra para Huaranga y en sí para nosotros que buscamos las plantas aquí. Pero veo que aquí la gente les cuida y con el amor que tiene cada persona florece la plantita. Para Canal 5 Municipal, informó Gladys Limigüano.